Una amenaza de bomba obligó a evacuar a la Facultad de Salud de la Universidad Gabriel René Moreno en la mañana de este lunes. Según si hay un atentado de bomba, ¿no? Cuando estamos viendo eso ahorita. Fue la mañana de este lunes en la Facultad de Salud de la Universidad Gabriel René Moreno. Se registró una emergencia por lo que se suspendieron las clases. Hay una amenaza de bomba ahorita aquí en el edificio. Nos han sacado todos los cuatro módulos, tanto de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana como de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. ¿Se encontró algo o lograron ver? Por el momento nada, pero siguen las búsquedas. Ahorita están por el tercer piso. Están revisando curso por curso, oficina por oficina. Recibieron un informe, ¿no? La carrera de enfermería que subieron a su página que supuestamente había una bomba en el edificio 280. Lo cual procedió a los bomberos a evacuar inmediatamente a toda la carrera de medicina, enfermería, bioquímica y farmacia. Nos mandaron a evacuar el edificio. ¿Estaban pasando clases los estudiantes? Correctamente estábamos con las actividades normales y como toda medida de contingencia, entonces recurrimos a lo que es el protocolo de la evacuación.